Los primeros días de labores del año para el Centro de Matriculación Vehicular han sido ajetreados, debido a que según lo establecido, en el mes de enero pueden concurrir todos los vehículos. Tanto las personas que quieren adelantar la matriculación, como las personas que por razones personales no han podido generar el año pasado la matrícula de sus automotores, o las que se encuentran con las especies caducadas y están acercándose a esta dependencia municipal a realizar el trámite para que la especie esté ya en vigencia. Las personas que no matricularon en el año anterior deberán realizar la cancelación de los 50 dólares por multa en relación a la calendarización y 25 dólares por año no matriculado. Luego la revisión del automotor y en caso de encontrarse en óptimas condiciones podrán ingresar al sistema. El próximo mes empieza nuevamente la calendarización. Comienza obligatoriamente desde el mes de febrero con el dígito 1 para lo que son vehículos particulares y con las revisiones semestrales de los vehículos públicos con lo que es 1 y 2 en el mes de febrero. Según los datos proporcionados, desde que las competencias fueron transferidas a la dependencia municipal en el mes de mayo, fueron un total de 26.786 vehículos matriculados hasta diciembre. Con imágenes de Norman Armijos para Mundo Visión, Melissa Vázquez. Gracias por ver el video.